Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy, miércoles. Así es, tengo consejos y también, como siempre, un ritual para que tu cuenta bancaria comience a crecer. Así es, así que préstame atención. Vamos a empezar entonces con el primer signo del Zodíaco, que es Aries. Hoy es un día de realización para ti que se puede ver opacado por una discusión con un compañero de trabajo. Ten cuidado y trata de entender el otro punto de vista. Los que tienen pareja, renace la confianza entre ustedes y puede terminar porque tu pareja se esté dejando influenciar por comentarios de un tercero. Es importante que lo aclares. Los que no tienen pareja, te comunicas con esa persona que está afuera, que está lejos, pero te promete ese encuentro, ese regreso y lo va a hacer. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la comunicación y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, cambios inesperados en cuestión a tus responsabilidades laborales que vas a poder sacar adelante. Hoy es un día de nuevos comienzos. Los que tienen pareja, luego de una conversación viene la calma y la reconciliación definitiva. Los que no tienen pareja, cuidado, deja de dudar tanto, cambia tu manera de pensar y ábrete a lo nuevo. Este es el momento. Tu número de suerte es el número 18, tu palabra clave la intuición y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Géminis. Hoy se abre una gran oportunidad laboral. Escúchala y no evites esa conversación porque va a traer grandes sorpresas para ti. Los que tienen pareja, tu pareja está molesta, pero hoy vas a remediar la situación y vas a ceder. Los que no tienen pareja, esa persona interesada reaparece, pero alguien de tu pasado también. Bien, ambos están compitiendo por ti. Tú tendrás que decidir. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el dorado. Por supuesto, si quieres conocer más de tu futuro, necesitas conversar con alguien que te escuche, que te aconseje, que te ayude y que te ayude a cambiar tu futuro, entenderlo, a terminar con los malos momentos. En fin, que confíes. Ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles, pero quiero compartir contigo lo siguiente. Elimina malos entendidos con personas queridas. Escucha bien, llevando contigo siempre una piedra onyx como amuleto. Si quieres conocer más de mis consejos y también más de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer hoy es un día de carga, de nuevas responsabilidades, pero vas a tener la fuerza para sacar todo adelante y con éxito. Los que tienen pareja, tu pareja insiste en lograr eso que se han propuesto juntos y me parece que hoy va a ser un día decisivo donde van a tomar decisiones importantes. Los que no tienen pareja, es conocido a alguien que te ha traído, pero cuidado con esa persona porque no es sincera, es inmadura. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave es la paciencia y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Leo. Leo, comienzas el día con una buena noticia que tiene que ver con dinero y con una inversión que vas a hacer. Los que tienen pareja, la comunicación fluye, pero se puede ver dañada por una situación de celos que tenga tu pareja. Hay que tener cuidado con eso y brindarle seguridad. Los que no tienen pareja, elimina discusiones con alguien que siempre te está tratando de hacer problemas. Sácalo de tu vida. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave es la armonía y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con el signo de Virgo. Hoy es un día donde cierras nuevas alianzas y muy positivas para encontrar estabilidad. Los que tienen pareja, tu pareja se quiere alejar, se siente bastante sola en la relación y eso te va a hacer reaccionar. Los que no tienen pareja, noticias de una persona que hace mucho se había alejado y hoy descubrirás por qué. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el azul. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, necesitas que alguien te escuche, te entienda, te aconseje, te ayude a buscar un cambio, una solución. Ver juntas tu futuro y poder tomar las mejores decisiones, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles, pero antes que nada quiero recomendarte este consejo. Antes de recibir cualquier dinero que sepas que va a llegar a tus manos, hazte un baño con jazmín y cáscaras de membrillo para que lo puedas multiplicar. Si quieres conocer más de mis consejos y también más de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, aclaras una situación y te sientes más estable en cuestión laboral y económica. Los que tienen pareja, tu pareja estaba molesta, pero ya se le pasó y hoy va a tratar de pasar un buen día a tu lado. Los que no tienen pareja, retomas esa amistad, te reencuentras con esa persona, pero tienes que tomar las cosas con calma, porque si bien la persona sigue sintiendo algo por ti, necesita su tiempo. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el jazmín. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, dejas atrás malos entendidos. Hoy es un día donde vas a demostrar tu habilidad y vas a resolver cualquier obstáculo o problema laboral. Los que tienen pareja, un nuevo comienzo para la relación. Hoy se van a sentir muy enamorados y más unidos que nunca en cuestión familiar también. Bien, los que no tienen pareja, analiza tus emociones y date una oportunidad. Hoy es un buen momento para comenzar algo especial para ambos. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave la atracción y tu color de suerte el verde. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, te pagan esa deuda y te sientes tranquilo porque ahora sí tienes el dinero que necesitabas. Los que tienen pareja, tu pareja te hace tomar una decisión muy adecuada para ambos, van a estar felices. Los que no tienen pareja, no entres en conflicto con alguien que ya sabes que es conflictivo. Aléjate de esa persona y acepta ese encuentro con alguien que te va a aportar mucho en la vida. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el amarillo. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, necesitas cambiar, necesitas mejorar, necesitas que alguien te escuche, te aconseje y te ayude a tomar las mejores decisiones, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy. Miércoles nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, por fin se te abre una puerta muy interesante. Toma las cosas con calma porque los resultados no van a ser rápidos, pero sí seguros. Los que tienen pareja, hoy es un día tenso, evita discusiones por dinero, hay que calmarse. Los que no tienen pareja, extrañas mucho a esa persona y ella a ti. Hoy tendrás noticias a través de un tercero. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave el tiempo y tu color de suerte el morado. Seguimos con el signo de Acuario. Hoy tu esfuerzo se ve recompensado con una propuesta que va a ser muy, muy interesante y buena que aceptes. Los que tienen pareja, luego de una discusión viene la calma y la reconciliación. Hoy ambos reconocen sus errores. Los que no tienen parejas, noticia a esa persona que te gustaba. Si quiere volver a acercar y tú lo vas a permitir. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el dorado. Seguimos con el signo de Pisces. Estás imaginando cosas donde no las hay. Hoy esa persona te cumple y te devuelve ese dinero. Los que tienen pareja, tu pareja se muestra de alguna manera muy cooperativa contigo y hoy van a tener una conversación que se necesitaba. Los que no tienen pareja, te sientes presionado por esa persona, la vas a cortar, la vas a alejar y te vas a sentir liberado. Tu número de suerte es el número 13, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el plateado. Por supuesto, pasamos a este ritual que les he prometido para que tu cuenta bancaria empiece a crecer. Escucha bien, gira un cheque con una cantidad razonable, pero muy elevada. Una cantidad que sabes que jamás has tenido y que te gustaría tener. Imprégnalo con rocéale, en realidad agua florida. Y colócalo al lado de una vela dorada. Deja que la vela se consuma y luego lo vas a colocar en una tela color amarilla y le vas a colocar encima semillas de girasol. Envuelve todo, guárdalo en un lugar seguro y verás como en poco tiempo empieza a crecer esa cuenta que la sientes estancada. Hazlo con mucha fe, es un ritual interesante, divertido y con elementos que te van a ayudar. Pero la fe es la clave de todo. Si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para tener un consejo, un ritual, conocer sobre tu futuro, escuchar a alguien que te entienda, que te escuche también, que te aconseje y que te ayude a terminar con momentos difíciles en tu vida, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando, ya sabes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!